¿Por qué me miras así? Sí, dígame. Socorro, hola. ¿Qué tal? Cuenta. María ya se ha ido a Londres. Eso es imposible, pero si tenía el vuelo esta noche. Ya, y se ha ido en una anterior. No. Pues vaya, hemos vuelto a llegar tarde. Sí, sí, claro, socorro. Gracias. Recuerdos de socorro. Me ha parecido notar que sentía mucho tu marcha. Beltrán, por favor, deja que me vaya. Te juro que no le voy a decir nada a nadie. No. Ya es demasiado tarde para que vuelva a confiar en ti. Y ahora, quítate de mi vista. Estoy harto de oírte llorar y que harto del santo día. Beltrán, por favor. Que te largues, he dicho. Cuízo. Cuízo. ¡Gracias!